Y vengase mi papá, vamos a cantarle a toda mi gente de rancho Claro que si mijo, pero que nos acompañe en mi tributo de Tierra Caliente Nací y crecí en un ranchito, muy pegadito a la sierra Entre pericos y gallos, aprendí a domar las fieras El diablo me tiene miedo Si me lo toco hasta tiembla Desde mi niño soñaba, por lograr cosas muy grandes Tener mis trocas del año y ayudar a mis padres Una casota en el pueblo Y un buen rancho pa' mi padre Yo no nací en cuna de oro Yo no nací entre riquezas Yo nunca he tenido lujos Yo vivía allá en la pobreza Mis pobres padres me dieron Lo que traigo en la cabeza Y el saludo va hasta las joyas Valle de Bravo Y así suena Julián Cardoso Nuestro tributo de Tierra Caliente Y ahora estoy en tu chivo Soy un hombre de palabra Reata que no se revienta Si se ponen fean las cosas Soy vato que a todo le entra No se me arrugan las torvas Yo si les cobro las cuentas Para los trompo las cuerdas Para amanecer el sol Yo que he nacido encuerado Ahora me sobra calzón Por ahí me he tocado mucho Que hasta me llaman patrón Yo no nací en cuna de oro Yo no nací entre riquezas Yo nunca he tenido lujos Yo vivía allá en la pobreza Mis pobres padres me dieron Lo que traigo en la cabeza Yo no nací en la cabeza